entonces carlos luis y otro carlos platíquenos de la historia del grupo platíquenme de ustedes muchas gracias agraro, gracias por la oportunidad adelante luis si miren la espantasegras se creó digamos hace unos tres años ya pues la verdad a raíz de que queríamos hacer unos viajes y queríamos sacar dinero tocando esa es la realidad el concepto al principio siempre fue tocar algunos covers pero digamos que tropicalizándolos a lo que nos gustaba a nosotros a nosotros nos gustaban cosas como el reggae o como la cumbia o como el rock algún cover que fuera de pop lo hacíamos cumbia o algún cover que fuera de reggae lo hacíamos rock y entonces y como cantábamos la mayoría del grupo pues empezó a generarnos que hay mucha gente que le empezó a gustar cuando llega la pandemia pues se nos cae todo el rollo de estar tocando en bares y demás y nosotros siempre habíamos sido músicos independientes o sea siempre habíamos hecho canciones propias y demás y estábamos como en una racha al revés de hacer covers entonces pues dijimos si ya siempre lo hemos hecho ¿por qué no pasar ese concepto a canciones propias? ¿y quiénes han sido teloneros ustedes? ¿quién me puede contestar? ¿alguien de los Carlos? yo yo este mira le acabamos de abrir a Panteón Rococó ahora en en el 22 de enero este surgió la invitación por parte del patronato de la feria y este y estuvimos ahí fue una experiencia muy padre muy bonita había 10 mil personas este y pues bueno tocar en un escenario de esa magnitud con ese sonido con esa gente pues este fue increíble fue muy padre claro anteriormente habíamos estado en el festival del globo este en la edición de de este año del 2022 del 2021 perdón este y también nos fue muy bien estuvimos ahí tocando dos días tocamos ¿tienen ya planeado algo o lanzar sencillos o sea ya ubicarse dentro ya de la escena musical de manera formal? pues mira de antemano nos estuvimos asesorando para ver cómo podíamos este dispersar toda nuestra música porque teníamos todavía como el concepto de aventar un EP completo con un sencillo pero entonces nos dimos cuenta que muchas de las redes sociales no se movían de esa manera entonces lo que estamos haciendo ahorita es vamos a lanzar el primer sencillo que sería el 18 viernes 18 de este mes ok y este y bueno claro que viene con toda una campaña detrás con sus videos que no se quede la resaca y ahora que sigue es una semana uno y luego viene la otra semana el video viene acompañado de entrevistas y estamos siguiendo tocando puertas para ver si hacemos algunos streaming también cabe resaltar que nos firmó nos firmó recientemente una distribuidora para justamente para distribuir nuestra música es decir eso es muy importante porque ya es una empresa que a eso se dedica que tiene todo el know-how para que sabe cómo hacerlo y nosotros tenemos ya todo el disco terminado pero por por instrucciones de ellos vamos a estar lanzando un sencillo cada mes ok este porque esa es la manera indicada de hacerlo claro bueno empiezan con ese sencillo el viernes cuántos más van a sacar el mes vamos a sacar otros tres perdón vamos vamos a sacar otros tres ok antes de que salga el resto del disco platíquenos sus redes sociales quien me quiera compartir el otro Carlos pues estamos como los espantasuegras en facebook así nos encuentran en twitter también en instagram en instagram estamos en tiktok también estamos en twitch youtube facebook todos están como espantasuegras los espantasuegras los espantasuegras los espantasuegras es correcto ok muchísimas gracias chicos y pues pendiente y suerte muchas gracias a ti veníamos los demás que estén muy bien fíjense muchas gracias gracias hasta luego bye bye hasta luego suerte chau 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 Gracias.